El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Los incisivos, el programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. www.inteligenciadental.com El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Me presento, soy Héctor Flores. Estoy muy contento de este programa número 6 de Los Incisivos, con el cual estamos cerrando un año muy emocionante. Espero que para ustedes también. Y quiero pasar ahora la palabra a mi querido amigo y también incisivo, Joaquín Sánchez. Adelante, Joaquín. Muchísimas gracias Héctor y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana en Inteligencia Dental, en este último programa de Los Incisivos en el 2013. Vamos a arrancar con la primera de las tres presentaciones que tendremos este día y es la que corre a mi cargo. Y son las principales resistencias que tienen los pacientes. Las cosas que no le gustan al paciente. Mucho hemos dicho que la principal clave del éxito en los negocios es entender quién es tu cliente, comprender y conocer a tu cliente. En nuestro caso, al paciente. Cada paciente es único con sus propias necesidades, motivadores y resistencias. Sin embargo, cuando se habla de odontología y cuando se habla de ir al dentista, existen muy claros estereotipos. Esas percepciones exageradas que en una forma simplificada califican a un grupo de personas. Y en este caso estamos hablando de esa percepción exagerada que existe sobre el dentista. Y las cuales son percepciones que condicionan conductas. No nos gusta decirlo o saberlo, pero para el paciente o para la población, la percepción, el estereotipo del dentista es el que se ilustra en estas imágenes. Aquel torturador que busca sacarnos el dinero, que busca darnos lecciones, el dolor que se provoca. Son las imágenes con las que en la plática común y corriente entre los pacientes se refieren al dentista, al estereotipo del dentista. Sin embargo, el que existe ese estereotipo nos abre una gran ventana de oportunidades y una gran posibilidad de sorprender a nuestros clientes, de sorprender a tus pacientes. Esos estereotipos, entre más fuertes son, más probabilidades nos abren de darle una sorpresa agradable a nuestro paciente. Una sorpresa que te permita diferenciarte del resto. Las sorpresas es lo más viral que existe desde el término de mercadotecnia. A uno le gusta compartir o sus muy malas experiencias o sus muy gratas sorpresas. Y las sorpresas fidelizan a tus pacientes, fidelizan a tus clientes. Leí un artículo en donde tomo estas principales 10 razones por las que se odia al paciente, escrito por un dentista canadiense, el Dr. Joe Bollger, en donde su artículo original se llama Top 10 Reasons Why People Hate Dentists. Me pareció muy fuerte la palabra odiar al dentista, pero la dejo tal y como está. En mi título le llamo Resistencias del Paciente, pero así está escrito. Y más que entender o simplemente preocuparnos de por qué se odia al paciente, hay que entenderlas como resistencias y cada una de ellas es una capacidad que tenemos nosotros de sorprender gratamente a nuestro paciente, de cambiarle esos estereotipos que existen. Grandes oportunidades. La primera de ellas es la inyección, una de las principales fobias entre los adultos y uno de los principales temores entre los niños. Sin embargo, el día de hoy podemos sorprender a nuestro paciente con odontología mínimamente invasiva, con nuevas estrategias del manejo del dolor, con dispositivos que contribuyan a una mejor técnica. El segundo motivo de odio al dentista es el dolor. La pregunta más común, ¿va a doler doctor? La gente teme al dolor y asocia el dolor con el dentista. El día de hoy la odontología tiene que ser sencilla y confortable. La número tres es la ansiedad. Una sensación de temor y aprehensión previa y durante el tratamiento. Un paciente dominado por la ansiedad se puede convertir en el peor enemigo del dentista durante una cita y esto va empeorando la experiencia paso a paso. Voy a permitir hacer un pequeño corte comercial y este es, si reconocemos que los principales odios al dentista o los tres primeros odios al dentista es el miedo a la inyección, es el miedo al dolor y es la ansiedad que provoca ir al dentista. ¿Por qué no al seleccionar un anestésico local se considera uno que ayude a lograr un éxito de anestesia o una tasa de éxito de anestesia más alto con profundidad y difusión y minimiza el tiempo de latencia? Ese tiempo de latencia que es lo que genera también ansiedad. Ese tiempo antes de poder arrancar con el trabajo. Solo una inyección, tratamiento sin dolor y menor ansiedad por una rápida acción del efecto anestésico. Y con el permiso de ustedes presento Medicaín, Articaína, Deceptodont que es justamente lo que nos ofrece Menos tiempo de latencia Más rápida acción Menos o mayor tasa de éxito y mayor profundidad y difusión El número cuatro es el taladro La pieza de mano llamada taladro por muchos de los pacientes El simple momento donde el paciente empieza a escuchar el dolor activa la ansiedad y muchas veces sucede desde la sala de espera Es importante entender que se requiere tener piezas de mano en buen estado bien lubricadas Otras alternativas son el uso de audífonos para el paciente Salas de espera bien aisladas de los operatorios Y nuevamente, y prometo que es el último me permito hacer otro corte comercial Y es que debían de considerar ustedes el acceder a piezas de mano eléctricas considerablemente más silenciosas con menos vibraciones disminuyen el tiempo de trabajo y todo se refleja en confort para el paciente pero también para el odontólogo El número cinco es la invasión Por su naturaleza, la odontología invade el área de confort del paciente Entra al espacio privado del paciente Para un paciente no es fácil tener la boca abierta estar recostado y tener a un odontólogo que esté invadiendo su espacio personal Es importante generar confianza ir despacio con cautela con cariño creando esa empatía con el paciente que permita poco a poco invadir ese espacio Los olores los sonidos los sentidos ese estado de ansiedad alerta a todos los sentidos y hace que se pongan en una posición muy vulnerable en donde cualquier ruido cualquier olor incluso la vista alerta al peligro se vuelven extremadamente sensibles irritables Es importante crear un ambiente de spa como le llamamos el día de hoy en donde la música los purificadores de aire las luces contribuyan a relajar los sentidos del paciente El costo El dinero es una preocupación para la gran mayoría de los pacientes Ya lo hemos dicho en anteriores pláticas es importante hablar de frente sobre costos presentar alternativas diferenciar entre lo necesario y lo opcional y siempre hablar de valor sobre costo Las lecciones Al paciente no le gusta que le des lecciones Si ya te sientes culpable o avergonzado sobre tu situación lo que menos quieres es que te den razones para hacerte sentir peor Eres una persona que atiende personas con virtudes y con defectos con vicios Es importante identificar los problemas más nunca juzgar los problemas El mal servicio como lo queramos calificar Cómo te reciben A qué horas te atienden Quién contesta el teléfono Todo es servicio No sólo es servicio al tratamiento dental Todo lo que rodea a tu oficina a tu consultorio es parte del servicio Y normalmente en la concepción de un consumidor donde te entregan buen servicio se asume que te entregan una buena calidad Por último Las malas memorias pasadas Esas malas memorias pasadas algunas veces personales que han ayudado a reforzar el estereotipo u otras veces que fueron escuchando de otros Pero esa es la gran oportunidad sorprenderlo Sí Estamos hablando que el dentista entre los profesionistas es uno de aquellos que tiene un más fuerte estereotipo Pero es tan fuerte que no requiere ser un psicoanalista para entender cuáles son los medios de miedos de tus pacientes Tan tan metidos en ellos que no hay que analizar mucho Tampoco requerimos de campañas de relaciones públicas para cambiar el estereotipo Tenían costosísimas campañas de relaciones públicas para poder pensar que el dentista dejara de ser el estereotipo que tenemos y lo veamos ahora como una persona que queremos que necesitamos En lugar de eso lo que requerimos es que en cada consultorio se luche por sorprender al paciente Aprovechar esa preconcepción para marcar una diferencia en tu consultorio para que se haga correr la voz y para fidelizar a tus pacientes Es por eso que el estereotipo del dentista es lo que te permite a ti a cada uno de ustedes crear la más grande sorpresa con sus pacientes Muchísimas gracias No sé si quieras comentar algo Héctor No Tienes 8 minutos todavía de tiempo mi querido Joaquín y valdría la pena que le pidiéramos a los hidontonautas que pusieran a través de el chat no de preguntas y respuestas sino a través del chat en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo pero yo mientras escriben nuestros queridos hidontonautas diría que estoy 100% de acuerdo en donde siempre hay dos lados en una moneda y una de ellas es que efectivamente es difícil cambiar la percepción pero por el otro lado existe la oportunidad enorme de esa diferenciación que tú hablas ¿y tú como pacientes alguna de ellas? Definitivamente yo por ejemplo aunque soy fiel creyente de el cuidado profesional de los dientes es muy poco placentero ir a que tengas ese cuidado de curetaje o de escariadores ultrasonicos en donde no es no es cómodo no es plácido pero bueno hay que atenderse hay que estar ahí con ellos y estas resistencias lo que el paciente no quiere pues se compensa con el que tienes que ¿no? tienes que no hay de otro o sea es la que nos toca jugar Joaquín La doctora Araceli Cruz pregunta no conozco las piezas de mano eléctricas me pueden mandar información con muchísimo gusto doctora Araceli Cruz posteriormente le estaremos mandando información sin embargo creo que es una tecnología bien interesante es una tecnología que en Europa tiene muchos años de ser un estándar sin embargo en Estados Unidos tal vez su desarrollo Héctor no sé si coincidas conmigo debe haber empezado hace unos 8 años 8 o 10 años que empieza el desarrollo de la tecnología eléctrica en Estados Unidos no es una tecnología muy económica sin embargo creo que ofrece grandes beneficios y el principal beneficio lo ofrece para el para el dentista para el operador porque porque es una tecnología que le da mucho control sobre el trabajo uno controla la velocidad uno controla la potencia no hay variaciones de potencia no hay variaciones de velocidad como si los provoca la energía neumática y ese control del paciente le da un ritmo de trabajo mejor le da una capacidad de precisión mucho mayor y además es más cómodo para el paciente porque no está el ruido molesto si hay ruido pero no es nada comparable con el ruido de la turbina neumática no hay nada que sea la panacea creo que estaremos de acuerdo en eso yo me recuerdo que aquellos dentistas que cambiaban de las piezas neumáticas de alta velocidad a motores eléctricos efectivamente una de las pocas quejas que se recibían era que al principio era muy pesado y era porque es más pesado que la pieza de mano pero hay que decir que los beneficios como bien lo dices de las preparaciones que logran los dentistas hacer se sorprenden ellos mismos de las preparaciones que hacen de cuello y todo es increíble lo que pueden hacer porque no se resquebraja el esmalte muchos de ellos aprecian mucho la capacidad de remover metales porque efectivamente tienes mucho más potencia entonces es muy muy fácil o es más fácil remover metales para mí de todas las ventajas es la menos importante porque la remoción de motales no es algo que vaya a impactar al final en el nuevo trabajo que vas a hacer yo veo más importante los beneficios finos la precisión ese control que se tiene te pregunta aquí les pedimos que todos los todos los comentarios y preguntas que envíen por el chat lo dirijan a todos los miembros del panel pero mientras la doctora Daniela de Paz dice ¿se fideliza al paciente regalándole productos? te pregunta yo no creo que sea un buen mecanismo o no creo que sea un mecanismo de fidelizar el regalar productos salvo que ese regalo de productos vaya a reafirmar un comportamiento importante del paciente muchas veces más que el regalo lo que le gusta al paciente es que le facilites las cosas ¿no? si requiere un cepillo especial muchas veces lo que le incomoda es tener que ir a buscarlo a diferentes lugares hasta encontrarlo no digo que se le regale se le puede incluir en su consulta pero no yo no creo que el camino sea regalar creo que el camino a fidelizar es dar ese servicio superior y el continuamente estar sorprendiendo al paciente con capacidad de dar servicio y con su empatía en sus necesidades y en sus miedos correcto la doctora aquí tenemos una pregunta o un comentario de Jafit Rojal Barrientos excelente y sencilla presentación buenos días existen pacientes que por más que bien los atiendas sus cuidados no son los adecuados y los verdugos seguimos siendo los mismos si los cuidados del paciente son fundamentales sin embargo hay un tema que es el que no le gusta que le des clases no le gusta que le des lecciones de comportamiento pero si es importante él en la relación con un cliente nosotros como empresa también hacerle ver los riesgos y los el mantenimiento que se tiene que dar a las cosas sin hacerle ver lo que hace mal pero si haciéndole ver lo que tiene que hacer diferente totalmente totalmente pues que bueno que están escribiendo nos gusta mucho que ustedes participen David Montero te pregunta alguna sugerencia para minimizar el sonido del compresor que también es muy molesto el día de hoy nos falló Daniel Stern él podría ser la venta no hay compresores que son silenciosos y que no tienen humedad y que no tienen aceite le vamos a hacer llegar a Dani doctora esta pregunta para que sin ningún compromiso alguien de su empresa Dentavec les contacte también tenemos de María Mercedes Ramírez Anaya igual 100% de acuerdo con todos los puntos porque debemos actuar y trabajar como quisiéramos que nos atendieran a nosotros mismos pues yo creo que estamos en la misma sintonía aquí el doctor Samuel Adler buen amigo me manda a saludar y me dice la verdad es que desde que uso orticaína de septodón ya no tengo que reinyectar inclusive se puede hacer infiltración local en inferiores gracias a su capacidad de profundidad y difusión muchas gracias Samuel y en efecto yo creo que son muchísimos los beneficios que ofrece la orticaína y creo que que ese tiempo de latencia es uno de los que a veces no ponemos tanto en consideración porque decimos bueno es un minuto el que tal vez nos estamos ahorrando de espera y tal vez para nosotros al final del día no vaya a redondar en un nuevo paciente o en un paciente adicional a atender esos minutos pero yo siempre digo ese minuto es el famoso minuto abajo del agua es ese minuto en donde el paciente está con todos los sentidos alerta una vez que ya fue inyectado una vez que fue invadido con la inyección y esperando y ahora que viene y el paciente y al dentista lo ves que pasa de un cubículo al otro o camina y espera y va incrementando la ansiedad viendo si pegó la anestesia o no entonces esa disminución en el tiempo de latencia a mi me parece también una de sus características muy valiosas tienes dos preguntas más una de la doctora Margarita López que te pregunta si recomiendas el uso de la articaína para una extracción en un paciente hipertenso esto sería con epinefrina creo que que en el caso de pacientes con riesgo no hay nada mejor que usar una anestesia sin epinefrina como sería por ejemplo el escandonesta al 3% sin vasoconstrictor yo le tengo que decir doctor que no soy dentista y me parece que es un tema tremendamente delicado para abordarlo como comerciante pero yo creo que el lado seguro siempre sería utilizarlo con una anestesia sin vasoconstrictor como es el escandonesta al 3% bien importante mencionar que articaína de septodont en su presentación medicaín 1 en 200 es la necesidad anestesia con vasoconstrictor que contiene la menor cantidad de vasoconstrictor o sea entre las fórmulas donde si se requiere un efecto de vasoconstrictor medicaín 1 en 200 es lo que menos tiene entonces también es un camino muy seguro tengo muchos amigos de muy buen nivel está la plática del doctor Ignacio Calleja de control del dolor disponible de inteligencia dental en donde ellos creen que con 1 en 200 se podrían atender todos los casos sin embargo nunca se puede contradecir al cardiólogo y el cardiólogo lo más seguro es que sugiera no usar vasoconstrictor y antes de pasar a la siguiente presentación te pregunta la doctora Ivette Montero las piezas de mano NSK son de alta o baja velocidad y traen irrigación y te pide que le mandes información completa con mucho gusto los motores eléctricos es un micromotor que se conecta tanto al aire como a la energía eléctrica y los contrángulos es lo que determina la velocidad existen diferentes contrángulos algunos de ellos que incrementan la velocidad como es el famoso contrángulo del anillo rojo que incrementa la velocidad 5 veces por lo tanto te da 200 revoluciones por minuto lo que es considerado alta velocidad y cuando dicen ustedes 200 mil revoluciones por minuto comparado con una pieza neumática que me está ofreciendo 350 400 entonces no es mucho no 200 es muchísimo porque estamos hablando de velocidad real esas 350 que te ofrece la de alta es si no estuviera en contacto con superficie esos 350 en el momento que tocan la superficie del diente del metal o de cualquier superficie la velocidad inmediatamente se reduce notablemente y terminas trabajando a 150 a 170 mientras en una eléctrica la velocidad es real y constante los 200 son reales esa es la parte de las diferencias entre la tecnología eléctrica y neumática espero que le haya resuelto la duda bueno de la misma forma que tenemos incrementadores o se tienen incrementadores se tienen reductores reductores 1.4 1.6 1.64 que permite trabajar a menores velocidades de acuerdo a cualquier necesidad hay conos rectos o hay contraángulos para trabajar a baja velocidad es correcto pues quedan pendientes para la sesión de preguntas y respuestas todavía la pregunta de la doctora Carla Marmor de la doctora María del Carmen Cañas en un ratito regresamos con ustedes en el panel Los Incisivos el programa dental de radio gratuito por internet en vivo más ágil ligero y divertido pues a mí me toca hablar de las estadísticas mínimas que una práctica dental debe considerar como siempre decimos no queremos generar ni unanimidades ni unificación de criterios aquí de lo que se trata es que cada uno cada una de ustedes decida qué es lo que les permitiría por un lado avanzar y mejorar si es que hay alguna cosa o por el otro si no hay nada que modificar porque ustedes se sienten cómodos que puedan corroborar que están haciendo lo que tienen que hacer hay una máxima que yo les invitaría a que la reflexionaran y la adquirieran hasta que le hicieran parte de su ADN no se puede gestionar lo que no se puede medir y no se puede medir lo que no se puede controlar entonces aquí el tema es controlar medir y gestionar son los tres o las tres palabras que les pido tengan presentes ya no se habla de no se puede mejorar porque no siempre se necesita mejorar sino se necesita hacer gestiones y por eso solamente se pueden hacer cuando se miden pero vamos si les parece a tratar de definir lo que es una estadística y la estadística es una ciencia formal que estudia la recolección análisis e interpretación de datos tiene que ser de una muestra que sea representativa y esta recolección de datos sirve para la toma de decisiones para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado y que puede ser de manera aleatoria o condicional la estadística se usa para la toma de decisiones en las áreas de negocio pero ustedes saben que en los estudios científicos los resultados no se podrían tener tan claros si no hubiera una estadística todos hablan de evidencia cuando presentan algún producto cuando presentan alguna técnica hablan de evidencia la evidencia en la medicina por ejemplo no se podría dar si no fuera apoyado en la ciencia de la estadística tiene que ser muy clara y muy contundente y es así como se liberan las nuevas técnicas las nuevas medicinas etcétera y aquí hablamos en estadísticas estamos hablando de qué estadísticas tenemos que manejar y antes de llegar a ese punto yo quisiera invitarles a que entendiéramos o tratáramos de entender las diferencias entre administrar organizar dirigir y gestionar la línea es muy delgada y muchas veces se confunde o muchas veces se unifica dentro de estos cuatro conceptos pero hay sus pequeñas diferencias administrar es llevar a cabo actos para conservar y explotar la empresa explotar desde el punto de vista de hacerla rentable es siempre les recuerdo las minas las minas de oro las minas de carbón se explotan quiere decir se extrae de ellas un material que es rico con el cual se genera riqueza las empresas yo creo que estarán todos todas y todos ustedes de acuerdo conmigo que no se trata solamente de explotarlas por un año se trata de hacerlas perdurables se trata de hacerlas sustentables y la administración es la cantidad de actos que se llevan a cabo para lograr esos dos objetivos el de generar riqueza quiere decir explotar y el otro de conservar la empresa que la empresa perdure que la empresa siga dando riqueza y que no se agote esa posibilidad de hacerlo entonces siempre me parece que para cualquier empresa que sea productiva tendría que considerarse estos dos factores de la generación y de que perdure o sea sustentable organizar es aplicar las propuestas dentro de un sistema ustedes piensen que cuentan con una estructura y con un equipo de trabajo en su empresa no importa si es un consultorio pequeño o es una clínica grande ustedes disponen de su privado de el operatorio de la sala de espera de la sala donde está y lo organizan y organizan a su personal para que cada uno de ellos se encargue de ciertos protocolos esto es lo que quiere decir organizar ustedes ya tienen una estructura ustedes ya tienen un personal como lo van a organizar quiere decir se tienen que fijar reglas y principios que rijan las relaciones entre cada uno de los diferentes de las diferentes personas que de una certeza clara de como debe de funcionar de que se encarga cada quien eso es alguien que se dedique a organizar dirigir es el arte de tomar decisiones y siempre el que toma decisiones tiene que entender que no hay buenas y malas decisiones hay buena preparación para tomar decisiones esto es todo un tema yo me recuerdo en el IPADE nos llevamos más de tres clases discutiendo porque no nos convencían que una buena decisión es independiente del resultado que se obtiene una buena decisión es aquella decisión en donde se hace todo el análisis se recopila toda la información y se toma la decisión en base a esa información disponible y la decisión es buena cuando se toma bien fundamentada si lamentablemente el resultado de la decisión que se toma no es el que esperábamos no quiere decir que la decisión haya sido mala porque la decisión fue tomada con las bases correctas entonces el dirigir una empresa es el arte de tomar estas decisiones aunque sean inciertas aunque sean riesgosas o aunque sean dolorosas pero siempre a través de un análisis un diagnóstico yo pienso que una de las partes de la dirección es muy importante también la férrea voluntad de no cejar en el esfuerzo hasta conseguir el objetivo que se fue decidido tomar y finalmente gestionar gestionar es aplicar las reglas procedimientos y medios operativos para llevar a cabo con eficacia las actividades económicas con la afinidad de conseguir los objetivos previamente planteados quiere decir la gestión tiene que ver con la puesta en marcha con la puesta en práctica de las acciones y estar vigilando las desviaciones que se puedan dar en el plan que fue inscribido y en el objetivo que se quiera conseguir entonces hablábamos que no se puede gestionar lo que no se puede medir no se puede gestionar lo que no se puede medir no sirve de nada tener estadísticas si estas estadísticas no sirven para tomar decisiones y esas decisiones tienen que ver con una gestión en su clínica entonces ustedes piensen como toman las decisiones ahora las toman al aire levantando el dedo y poniéndole saliva para ver hacia donde sopla o toman las decisiones en base a análisis que ustedes hagan serios del tema hablábamos de la rentabilidad y de la sustentabilidad que son los dos aspectos fundamentales de una actividad económica productiva y esto la rentabilidad y la sustentabilidad no es otra cosa que la diferencia entre el ingreso y el egreso si el egreso es mayor que el ingreso tenemos un déficit tenemos una pérdida y a través del tiempo esa empresa tendrá que declararse en bancarrota no hay de otra los ingresos mensuales es el primer punto que ustedes tendrían que considerar para la toma de decisiones cualquier decisión que ustedes quieran tomar es sabiendo sus ingresos y de los egresos pues todos sabemos que hay gastos fijos ya lo hemos visto gastos variables no voy a profundizar en ellos hemos hablado también de la depreciación y quiero tocar hoy el tema del sueldo mensual ustedes piensen en lo siguiente tienen 100 mil pesos para invertir y dicen en donde los invierto en un consultorio o los invierto en el banco si ustedes invierten 100 mil pesos en el banco en un año van a tener 105 mil en dos años van a tener poquito más de 110 mil y así sucesivamente cuando ustedes invierten en el consultorio el consultorio si no lo renuevan va a ir perdiendo el valor empezó valiendo 100 mil al año siguiente si ustedes quieren vender esos activos va a valer 80 mil al año siguiente va a valer 60 mil y además tienen que reponer ciertos equipos aunque no lo quieran que llegan a tener su fin entonces el tema de la rentabilidad tiene que ser vista muy claramente como decir cuánto dinero tiene mi consultorio y cuánto dinero me da pero luego tristemente se mezcla la rentabilidad de la inversión con el ingreso del sueldo del dentista y yo creo que tiene que ser manejado totalmente diferente vamos a pensar que ustedes invirtieron 200 mil pesos y están de acuerdo en ganar el 5% anual de renta de utilidades pues en un año tienen que tener 10 mil pesos más los 200 mil pesos que invirtieron pero si su consultorio ya vale 160 mil pesos ya entonces están perdiendo y más habría más valdría haberlo puesto ese dinero en el banco y ustedes van a decir sí entonces yo donde gano y es por eso que yo les invito a que destinen un sueldo mensual para ustedes que sea diferente a la rentabilidad de su inversión no la mezclen dentro de los gastos ficos integren su sueldo mensual es bien difícil integrar el sueldo mensual porque una cosa es el sueldo que yo creo que me merezco otro es el sueldo que me ofrecen y otro es el sueldo o el ingreso que estoy teniendo pero les hago la pregunta si a ustedes les llega una propuesta de cuánto dinero estarían dispuestos o cuánto dinero estarían dispuestos como sueldo a cerrar su clínica para venir de director de una nueva práctica que sueldo se pondrían y ese sueldo si son capaces de ganarlo en su consultorio tiene que ser independiente de la rentabilidad de lo que hayan invertido en el mismo entonces para entrar y terminar a tiempo con la presentación quiero presentarles lo que las estadísticas deben incluir deben incluir siempre el periodo anterior debe de incluirse un presupuesto y debe de incluirse los resultados del periodo actual se compara el mes actual con el mismo mes del periodo anterior quiere decir no podemos comparar enero de este enero del año 2014 con diciembre del 2013 tenemos que comparar enero del 2014 con enero del 2013 la se debe de comparar también cuánto vendí en enero del 2014 y cuánto había presupuestado vender en el 2014 para saber si estoy consiguiendo el objetivo que me propuse y después ustedes oyen el reporte trimestral que suman los tres primeros meses del año de enero a marzo del año 2013 contra enero a marzo del año 2014 la estadística es muy sencilla como esta ustedes aquí ven que tenemos por un lado lo que se realmente son números totalmente ficticios de ventas lo que se vendió no hablo si se facturó si se declaró no lo que se vendió en el año 2012 en enero y aquí vamos poniendo una columna acumulada en donde vamos sumando las dos aquí aquí las tres aquí las cuatro entonces aquí podemos ir viendo lo que tendríamos que tener acumulado el presupuesto yo aquí lo hice de forma lineal y dije quiero aumentar el 10% mi venta del año 2012 entonces mi presupuesto es lo que vendí en enero más un 10% lo que vendí en febrero más un 10% y esto me da que en lugar de vender 294 mil en todo el año tengo como objetivo en el 2013 vender 323 mil pesos si divido esta cantidad entre 12 me da que el promedio de ventas mensual es de 24 no podemos vender siempre lo mismo porque no somos un contador que le cobra a 10 clientes mil pesos y ya sabemos que nuestra facturación es mensual de 10 mil pesos aquí es cíclica entonces vamos teniendo diferentes ventas y en la última columna tenemos lo que realmente vendimos también de una forma hipotética y aquí vamos entonces pudiendo saber en el primer trimestre tendríamos que llevar vendidos 64 mil pesos en realidad vendimos 62 mil pero habíamos vendido en el año pasado 59 mil espero que con esto quede claro el concepto del manejo de estadísticas cuando ustedes tienen muy claro que es lo que les está sucediendo tendríamos entonces que tomar decisiones en base a estos resultados yo con todo gusto les hago llegar esta presentación de PowerPoint y la hoja de Excel en donde ustedes borran estas cantidades y en automático van haciendo su argumentación para el 2013 su presupuesto para el 2014 y lo que les queda para el 2014 los incisivos el programa dental de radio gratuito por internet en vivo más ágil ligero y divertido ok muy bien pues bienvenidos mis queridos y dontonautas lamentablemente no tengo yo con lo que contaba como una herramienta fundamental el día de hoy que era ver el panel no solo de ponentes sino que también contar con la posibilidad de ver a viva voz la lista de las preguntas y comentarios que ustedes me pudieran hacer ¿por qué? porque así como lo hizo Joaquín y Héctor en sus presentaciones hemos visto que la la posibilidad de interactuar con ustedes en el momento abre posibilidades extraordinarias sin embargo Héctor y Joaquín les voy a pedir que unjan ustedes como moderadores en este caso y que me interrumpan si existen algunas acotaciones que vayan a hacer en los ciudadanautas mientras de acuerdo Ricardo adelante ok bien pues como pueden darse cuenta mi tema sigue siendo el cómo optimizar la comunicación entre el paciente y el odontólogo me parece que es un tema del que podemos sacar más y más información es un tema que es prácticamente sin agotar y la última vez mi participación tenía que ver con el tema de cumplir las expectativas del paciente y hablábamos de la promesa y la expectativa y hablábamos de que la expectativa es una suposición centrada en el futuro y que esta expectativa que puede tener el paciente pues puede ser realista o puede no ser realista hoy en particular quisiera dedicar mis minutos a esa visita que nos hacen habitualmente los pacientes y que me parece tiene características muy específicas y esa visita a la que le vamos a denominar la visita pidiendo una segunda opinión el paciente viene buscando una segunda opinión y toca nuestra puerta pues por un sinnúmero de razones entonces quisiera yo que todos ustedes piensen en esos pacientes que han venido a visitarlos precisamente pidiendo una segunda opinión lógicamente los que hacemos prótesis o los que vemos adultos pues me parece muy loable pensar que los pacientes visitan nuestra consulta como una alternativa a una visita previa en algún momento de su vida pero si definimos la segunda opinión como un paciente que se encuentra en activo tratamiento y que algo no le cuajó que lo hace buscar la segunda opinión la pregunta es ¿qué hacemos nosotros en esa cita donde el paciente viene buscando esa segunda opinión? quizá lo primordial aquí sería definir pues ¿qué es lo que motiva al paciente a pedir esa segunda opinión? estuve escuchando con mucha atención la conferencia de Joaquín donde se hablaba del por qué nos odian y esta serie de puntos que les voy a compartir pues me parece que complementan muy bien con la ponencia de Joaquín entonces si pensamos por un segundo y me gustaría a pesar de que no tengo yo control del panel que piensen ustedes cuáles son en su mente las razones fundamentales por las cuales el último paciente que vino a ver nos pidió una segunda opinión tocó su puerta o cuál es la razón habitual detrás de esa búsqueda de una alternativa insisto del paciente que se encuentra en tratamiento activo no aquel paciente que llevaba 15 años y de repente les dieron su teléfono que ese paciente visita mucho conjunto también pero en particular hoy quiero que nos entremos en el paciente que está en tratamiento activo o que está el paciente buscando una alternativa a algo que le acaban de decir entonces Héctor Joaquín no sé si empieza la gente ya a escribir algún tipo de idea que tenga por su mente y yo empezaré a contar las que vinieron a mí que son me parecen las más habituales razones por las cuales los pacientes tienen una segunda opinión entonces la primera que me viene a la mente y a mí como especialista me viene a visitar un buen número de pacientes pidiendo una segunda opinión cuando ellos perciben que su padecimiento es lo suficientemente serio o avanzado que si quisieran ellos cotejar que los dentistas les digan básicamente lo mismo a ver si lo que les dijeron previamente hace sentido o no y porque están mortificados están espantados que quieren de alguna manera ilucidar esas dudas que en su momento no fueron tan claras tenemos Ricardo de la doctora Estela Espina el primer comentario que dice por economía bravo doctora pues ese precisamente es el segundo punto y no saben lo que lo mucho que lamento que la ponencia que mi powerpoint no pueden verlo porque usted doctora pudiera ver que justamente el segundo punto evidentemente tiene que ver con el precio entonces el paciente se siente pues muy cómodo con lo que le dijeron en cuanto a lo que necesita sin embargo no se siente cómoda con lo que dijeron es que entonces es una segunda forma o una segunda razón por la cual el paciente toca diferentes cuerpos y de una forma muy sucinta y muy sencilla me conmigo doctora que este clásico ejemplo del paciente que toca la puerta por precio me parece que hay que atenderlo con muchísimo cuidado porque de alguna manera está haciendo el negocio se llama benchmarking o sea está tratando de ubicar un poquito o identificar un poquito cuál es si está o no fuera del mercado del precio inicial o por otro lado que definitivamente puede ser que es el mercado pero la paciente está buscando alternativas más económicas porque no le alcanza el otro lugar esto quiere decir que el paciente prácticamente viene ya con la prescripción el paciente sabe que hay que hacerse una corona y básicamente llega a tu consultorio preguntando la corona por la corona yo en mis conferencias le hago mucha alusión a un clásico paciente que en su momento llegó al consultorio y muy quitada la pena llegó y le preguntó la segunda cosa que me preguntó después de ¿qué boludo? ¿cómo estás? la segunda cosa me preguntó es oye doc y de a cómo la tapada y en ese momento lo que más me dijo así como de bote pronto es ¿cómo la tapada? te digo pues depende la picada ¿no? es decir el cuate viene al consultorio prácticamente como si estuviera en el mercado preguntándome a cómo está el kilo de verdura yo te digo pues depende la verdura ¿no? entonces sin embargo es muy loable que el paciente busque opciones porque de esta manera él tiene que asegurar que exista la posibilidad de conseguir justamente el mismo producto pero con un precio más bajo Ricardo te interrumpo tienes tres comentarios más el doctor Daniel Ponce por falta de información en sus tratamientos te voy a leer los tres Daniel Ponce por falta de información en sus tratamientos el doctor José Luis Vela dice una duda de parte de nosotros o no satisfecho con el trabajo adecuado te interrumpo un segundito porque ya llegó la luz ah perfecto muy bien vamos a esperar mientras Ricardo se conecta los incisivos el programa dental de radio gratuito por internet en vivo más ágil ligero y divertido listo ahí la vemos bueno pues así como lo dijimos la segunda opinión aquí la tenemos entonces podemos perfectamente ir otra vez pasando por la lista de los diferentes temas hablamos del padecimiento serio en segundo lugar está el precio del que hablábamos y hacíamos alusión justamente a diferenciar un poquito la intención del paciente por buscar genuinamente un precio que le parezca más competitivo o si de plano lo que le podamos decir no es importante sino que es importante únicamente darle una mejor opción en cuanto a costo el tercer punto es el sobre tratamiento quiere decir el paciente se aleja de su primera opción porque le parece que el colega que le ha dado el diagnóstico y el plan de tratamiento le está planteando hacer más odontología que la que el paciente asume que necesita y no le está dando una alternativa que el paciente de alguna manera le parezca diablo entonces vienen buscando también segundas opiniones precisamente en función de que lo que le ha dicho el odontólogo previamente se sale de la vamos a decir del esquema mental del paciente que lo hace pensar tendría que ver una opción más sencilla no me quiero someter a tanto tratamiento la cuarta cosa que me viene en mente tiene que ver con la comunicación y esto sin ser redundante me parece que es un tema central porque el paciente finalmente no se siente no se sintió escuchado por el odontólogo previo y por eso busca una segunda no sintió que le hablaron con claridad y está sumamente confundido o confundida y por eso busca otra oportunidad de entender un poco cuáles son sus padecimientos o su condición bucal el quinto punto que veo también es y esto vale la mano algo que Joaquín dijo oye una mala atención el paciente está inconforme porque recibió una mala atención y por mala atención y otra vez haciendo alusión a lo que con mucha claridad expresó Joaquín pudiera ser que inclusive se salga de la jurisdicción del dentista que habló con los pacientes y tiene que ver una mala atención con el está con la chica de recepción con la chica inclusive que le sacó su cita pero fue tal la mala experiencia dice yo necesito buscar un sitio a donde me hagan sentir más cómodo y más especial porque definitiva no estoy sintiendo no me estoy sintiendo cómodo con lo que lo que me han ofrecido previamente entonces por mala atención vamos a pensar en básicamente todo lo que engloba potencialmente la experiencia que ha vivido previamente el quinto punto no estás hablando aquí vamos a ver ah ok es algo de lo que también ya hemos hablado es la ubicación oye vine contigo porque la verdad es que me quedaba muy lejos del otro parte me tienen que hacer un chorro de cosas y no estoy dispuesto a estarme desplazando y tú la verdad es que me quedas a la vuelta el esquí es otra razón por la cual viene el paciente y esta me pareció un clásico y de hecho le preguntaba yo hoy a mi mujer en el desayuno le digo yo voy a platicar hoy en mi programa con mis amigos de los incisivos justamente del concepto de la segunda opinión me puedes decir que te brinca a ti como una posibilidad del por qué el paciente pide una segunda opinión pues muy fácil el clásico la clásica conversión con las amigas y uno que se siente pues muy cómoda yendo con finba llega la amiga que es de lo más persuasivo y le dice híjole mamita no te imaginas tengo al mejor doctor del mundo tienes que probar con él y por esa capacidad de persuasión el paciente toca tu fuerte ni siquiera se da cuenta de cómo fue que fue persuadido como para cambiar de la primera opción y en eso llega contigo porque una amiga se la recomienda entonces es interesante porque si somos capaces de analizar punto a punto las razones por las cuales el paciente llega a tener una segunda opinión pues me parece que tendríamos que ser muy conducentes en el abordaje precisamente en función del motivo por el cual tocan nuestra puerta no sé cómo anda de tiempo esto porque no tengo el timer acá y no sé si ya me esté pasando adelante Ricardo adelante entonces haciendo un poco la la reflexión de cuáles potencialmente serían algunas recomendaciones de las que pudiéramos hablar y es lo que nos gustaría explicar también mucho lo que tienen ustedes que aportar es cuál es nuestro abordaje de cara a esta cita de segunda opinión por la cual viene el caso en primer término diría yo que el paciente nos está dando una gran oportunidad gran oportunidad para que contrastando con la experiencia previa este paciente vea que nosotros le ofrecemos una alternativa que sea mucho más atractiva entonces está claro que el paciente viene con una idea preconcebida por ejemplo el precio si pudiera contarles una anécdota que me ocurrió la semana pasada me parece muy reveladora un paciente llegó justamente buscando un mejor precio conmigo un ejecutivo que trabaja en una empresa el director de esta empresa y el dueño de esta empresa es paciente con lo cual él le recomendó a su ejecutivo que veniera conmigo porque él tenía de alguna manera la posibilidad de que yo pues si fuese el caso les pudiera llegar un poco a su intervención así de fácil entonces este paciente había visitado previamente a un famoso colega y este famoso colega tuvo a bien darle a este paciente pues un presupuesto impreso en el que hablaba de el número de restauraciones que tenía y entonces básicamente venía un poco con el tema de de a cómo la tapada acá ven con mi lista de 12 tapadas quiero ver cuánto me salen tus tapadas y aquí es donde insisto algo de lo que ha hablado mucho últimamente la importancia que el paciente sienta que tu valor agregado va más allá de la corona que haces sino que tu valor agregado tendría que ser lo que más tendríamos que vender sería nuestro criterio clínico nuestra capacidad de resolver problemas nuestra capacidad de resolver los problemas en función de la mínima agresión y esto hablábamos la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir este espacio entonces ¿cuál es el criterio clínico que tienes tú que te hace sugerir que el paciente necesite una incrustación una corona un puente un implante y ese criterio clínico tú lo definís en función a tu experiencia a lo que has ido aprendiendo a lo que tú ves que funciona en tus manos a lo que ves que no funciona en tus manos asumiendo que tú y cada uno de los que están allá afuera están buscando al final del día la mejor opción para el paciente y tengo que decirles que yo no dudo que este colega que el paciente visitó antes de venir a ver aquí hizo su mejor esfuerzo en proponerle al paciente lo que para él era lo más indicado entonces aquí la recomendación me parece que es muy importante es que de ninguna manera denosten critiquen minimicen el criterio de otra persona tengan mucho cuidado mucho cuidado muérdanse un labio antes de empezar a criticar y decir al paciente pero como es posible que usted le haya dicho que necesite once coronas por el amor de Dios eso es un abuso miren dentro del DNA del dentista y creo que es dentro del DNA también del médico porque tengo muchos parientes que están que trabajan dentro del ramo médico parece que lo nuestro no excluye no es ni exclusivo ni excluyente en el sentido de criticar a capa y espada los trabajos que se hicieron previamente tenemos que entender que si bien en el fondo no podemos entender porque un colega está ofreciendo tratamientos que en nuestra mente pudieran interpretarse como sobre tratamiento el hecho de que nosotros critiquemos insultemos o hagamos comentarios en función de minimizar el criterio clínico que el odontólogo previamente ya tenemos que entender que a quien estamos insultando de frente y de la cara no es al colega sino al paciente nos estamos mostrando exhibiendo pues como eso como gente que queremos brillar no por luz propia sino demostrando la capacidad y la calidad de los otros que tenemos que visitan los pacientes si existiese eso si el paciente se diese cuenta en función de lo que estamos nosotros proponiendo como la opción que vemos más clara y que es muy fácil contrastar si viene con un presupuesto donde dice necesitas 11 coronas y yo le digo yo te propongo hacer 7 restauraciones o 6 restauraciones y el paciente me dice pero me gusta de bien donde quedaron las otras 4 que me quieren hacer entonces en vez de decir esta persona no tiene un criterio adecuado este hablamos no de que la otra persona no tiene un criterio adecuado sino que de acuerdo a tu criterio y tu experiencia haciendo estas 7 restauraciones tú puedes resolver perfectamente el problema que el paciente es decir el paciente vaya poco a poco conociendo tu criterio conociendo tu capacidad me parece que esto es lo que más hace que el paciente se quede con ganas de seguir invirtiéndole tiempo a ti y a tu entorno entonces nada más de esto pudiéramos hablar por un buen rato quisiera que intentemos un poquito entonces quizá dejarte un poco con estas posibilidades quizá la perla del día de hoy es no critiques las recomendaciones o los trabajos que el paciente o previamente trae en la boca porque el paciente ha sido expuesto como la mejor opción no los critiques defiende tu criterio pero sin criticar el criterio de los demás cuéntenme ¿qué opinan? me parece que me pasó un poquito de tiempo pero ¿qué opinan de este punto en particular? Héctor ¿me ayudas un poquito con lo que dice la gente? Oye Richard si estás de acuerdo vamos a hacer para no perder la posibilidad de quienes nos acompañaron a la encuesta estoy quitando ahora el privilegio de presentador y me lo estoy asignando para lanzar la encuesta mientras nuestros queridos y queridas idontonautas nos hacen favor de responder la encuesta en donde en la última pregunta viene la posibilidad de tener su caddy tú ya puedes abrir Ricardo tanto el chat como el panel de preguntas y respuestas y ahí puedes ir leyendo y si no con todo gusto nosotros te vamos ayudando para ir contestando todas las comentarios que tienen y como siempre agradecemos mucho a nuestros idontonautas que nos ayuden con responder las encuestas los incisivos el programa dental de radio gratuito por internet en vivo más ágil ligero y divertido y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.